Lino, eh, miren qué lindo collar de reinas. Está buenísimo, me encantó. Quedó muy lindo con esta camisita, con este color medio rubí, un color gastado. Me encantan estos colores, pero además, tal cual habíamos dicho en el Face, se viene una onda que ustedes pueden renovar. Es el momento ideal, renovar la ropa, los zapatos. Miren esto, Lidia, sos una genia, porque además tiene... Tenés que tener... Ahora te dejo hablar a vos, porque me vas a explicar todo esto. Tenés que tener esta calidad para que esto parezca comprado en la zapatería. El zapato sí, pero ¿lo pintaste todo? Todo pintado, todo pintado. Y una buena colaboración de amigas que me aportaban un zapato para que realmente pueda uno lucirse con la técnica. ¿Qué color era esta? Era color coco. Ah, mirá coco. Claro, tipo coco. Acá justamente como está el velcro no se le puede dar más color. Pero la idea era totalmente renovado, porque a ella no le gustaba el color que tenía, así que bueno, lo renovábamos totalmente. Bueno, también te podés renovar carteras de cuero. Claro, en este caso le puse como un accesorio, una bolsa donde puede guardar sus zapatos. Es una completamente de lienzo grueso. De la de súper parecida. Y también con los esmaltes trabajé. Primero le di como una termolina para impermeabilizarla y luego directamente pinté. Eso fue una sugerencia tuya, o sea que acá trabajamos en conjunto. Pero no me atreví a hacerlo arriba de un zapato, era mucha textura, cuero. Entonces lo hice directamente sobre una horma de zapato porque me gustaba mucho este color. Qué belleza. Y es una caja común y silvestre que se abrís, hay una sorpresa. ¡No! Esos sí eran míos. Son más chiquitos. No. ¿Qué pintaste y qué no? No, no, no. Todo pintado, menos la parte de la gamusa. El resto, todo lo que es cuero, era de ese color, para que lo dejé parte, para que vean el color del zapato que era. Bien marrón, bien... Soy muy bien africano. Ah, no, me lo llevo. ¿Qué estás llegando? Soy mi patita chiquita. ¿Todo con los esmaltes? Todo con los esmaltes acrílicos. Todo, todo absolutamente tela, madera, cuero. Vos el año pasado me había hecho unas... Me reciclé unas sandalias y le puse el dorado. Sí. Me quedé impecable y todavía hasta hoy... Seguro, no me cabe la menor duda. Aparte lo que consultaba, no, y acá era la flexibilidad. O sea, sigue manteniendo, lógicamente, la flexibilidad. La perfección. Perdón, te voy a mandar directa. Arrancamos ya. Arrancamos por la base. Exactamente. Como el color era coco, eso es... Pero vamos a hacer como un gris medio verdoso. Blanco, negro y un toquecito de sombra natural. ¿Sí? Ahí el esmalte. Ahí el esmalte acrílico, por supuesto. Esperemos que esté bien mezclado. El coco era un poquito más oscuro, pero fíjate vos, igual el poder cubritivo que tiene. Arrancamos un chiquitín más oscuro, o sea, vamos a poner un pincelito más grande. Para el zapato lo haces con un pincelito chico así. Sí, este pincelito está bueno para el zapato. Y aparte, fíjate, en este caso, fíjate que este cuero tiene un poquito de textura y sin embargo cubre perfecto y se mete en las profundidades. Queda un poco más oscuro, o sea que vamos a poner un poquito más de blanco. Perfecto. Esta era la base para que sea un gris con un pin de verdoso, por eso le agregué sombra natural. ¿Sí? Esto le di dos manos, dejamos secar. Fíjate que queda acá. Perfecto. Y ahí empieza todo lo que es laborioso, que son las manchas. Sería como una mini jirafa. Sí. Seguimos con Ánima Print. A la dueña de estos zapatos, gracias Sandra, mucho el Ánima al Print no le gustaba, así que para ellas son como unas piedritas. Ah, está bueno, no le gusta. Claro, si hay mármoles que son justamente que se empieza con este formato. El color es divino. Es un color borra. Vino, que al darle dos manos, que ahora vamos a fijarnos, quedaba bastante oscuro, por eso le di luego la tercera mano con algo de brillo. O sea que lo aclaré un poco. Fíjate vos, tengo que mandar un saludo porque si no me matan. El hijo de Sandra. Amadeo es mi seguidor más chiquito. Tiene cinco años. Tapo ahora para que vean. Oh, maravilla, aquí está. Esto tiene completamente dos manos. Se ve perfecto ahí. Bien, bien. Entonces, como quedaba muy oscuro, entonces mezclamos. La base perlada, la base perlada, la base perlada, ahí tenía el tipo. Como es medio blanco, justamente se va a notar bien lo que quería Sandra, que fuera más bordeaux. Lo voy a hacer acá, más bordeaux, no tan oscuro. Uno va buscando, lógicamente, haciéndolo por sector, por los cortes que tiene el zapato, uno va por la parte de atrás, los laterales, el frente, y va acomodando exactamente unas manchas más grandes, otras más chiquitas. Pero siempre es nada más que esto. Dos manos. De base... Nada, cero. El esmalte, recuerden que es ideal para la intemperie, y lo hemos aplicado sobre todo por superficies, y en este momento reciclando zapatos. Esto está buenísimo, la imitación reptil, porque está forrada la caja con lienzo. Exactamente, forrada la caja con lienzo, y pintada con los esmaltes, tipo teatrigado, y acá con una textura, distintos dibujos para justamente forrar la tapa y darle un touch. ¡Qué maravilla! Y bueno, y el reptil, que no lo quise hacer sobre cuero para que no quede tanta textura, directamente, entonces, por eso lo hice en la horna. Como siempre, pongo un poquitito abajo como para que justamente la red que voy a usar para hacer la imitación no se me mueva. La red justamente que consiguen en la barblería. A veces me preguntan que, bueno, puede ser de naranjas, de papas, o sea, esas redes no las tiren, nada se tira acá, nada, nada. Y una capa relativamente importante, porque los zapatos tienen esa textura. Si uno los ve, no conseguí un zapato de reptil, porque si no lo hubiera pintado con este color azul, que se ve muchísimo ahora, primavera, verano, 2014, 2015. Lo he buscado, ya está. ¿Ven? Es una capa bastante importante para que la marca quede justamente así. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esto se saca, listo. Y he preparado un color que es bastante importante. Azul cobalto, blanco, al cual le agregue una pizca de este borrabino y queda un azul bastante alilado, pero fuerte. Y esto se ve mucho en esta temporada. O sea, es azul cobalto y borrabino. Y blanco y borrabino. Pinté directamente. Así, en este caso, no hice el dibujo que tiene justamente el reptil, sino directamente lo pinté. ¿Sí? Ahí está la mezcla. Cobalto, blanco, blanco, seguimos con los esmaltes acrílicos y una pizquita de borrabino. Esto es muy rápido. Estos manos. Puede ser más azul, más celeste. El borrabino lo que da esa calidez para que no quede tampoco un celeste bandera, que era lo que no pretendía, sino lo que se veía. Muy lindo. En los zapatos que estaba puesto. El cobalto, ¿viste? El cobalto. El cobalto es ese color que es de color de blanco. Es un color azul espectacular. Un azul muy para la indumentaria. Exactamente. Una vez que le apliqué, le dejé secar, le apliqué la segunda mano, también hice exactamente lo mismo. Volví a ese brillito, hice como una especie de pincel seco, por decirlo así, para bajarlo también un poquito y con el perlado, o sea, la base perlada, seguimos con esmalte, retiro el exceso y le di unos toques como para destacar justamente esa textura. Y destaca la textura y aparte lo calma también un poco para que sea tan estridente a quien no le guste, pero si no, el color que se viene es este. La idea es que esta maneja, o sea, mejor dicho, esta horma sirva de maneja de la tapa. Para guardar los zapatos. Y los zapatos están pintados directamente sobre el cuero con paciencia. Bien. Y es así, de moda este color cobalto se va a ver mucho en la indumentaria. Exactamente. Es un color espectacular. Es un color espectacular. En los zapatos, por eso acá está. Acá está. Y queremos como anticipo darles todos los colores, todas las tendencias, todo realmente, cada día está mejor. Lidia, la genia, la perfección de la perfección. Gracias, el marido. Fallonista total. Gracias. Gracias a vos. Gracias Lidia González Varela por habernos ayudado a aprender a usar los esmaltes acrílicos Eterna. Hay productos de excelente calidad. Y ya saben, Eterna tiene más de 10 líneas de productos, están en todas las artísticas del país. Visítalos en pinturaseternas.com.ar o entra, dale me gusta en Facebook. ¡Gracias!